Hola lectores, hoy comentaremos El jardín secreto de Frances Hudson Burnett. Mary Lennox tiene 10 años y es la niña más desagradable que nadie haya visto. Cuando sus padres mueren a causa de una peste en la India, Mary se queda sola y debe ir a Inglaterra con su tío quien vive en una sombría mansión llena de secretos, así como de jardines. Sin nadie con quien jugar, Mary empieza a abrir puertas y a recorrer caminos que hace mucho nadie pisaba, hasta que encuentra un jardín muy especial. Publicada por primera vez en 1911, el jardín secreto es la historia de Mary, una niña amargada y egoísta que odia al mundo y a todos en él. Después de quedar huérfana a causa de una epidemia de cólera, la envían a vivir en la aislada y espeluznante mansión de su tío en el páramo inglés. Cuando llega por primera vez, está pálida y delgada y luce una personalidad que olería a leche agria si pudiera. Detesta el aire libre, pero con un poco de ayuda de su doncella y un niño llamado Deacon, Mary desarrolla gradualmente el comportamiento agradable de una niña normal. Paradójicamente, la India hizo que Mary pálideciera, se mostrara hostil y no estuviera acostumbrada a las comidas extrañas, mientras que Inglaterra la volvió sana, con las mejillas rosadas y llenas de curiosidad. Como sugiere el título del libro, también hay un jardín involucrado, con una puerta oculta y una llave enterrada. Y a medida que brota nueva vida en el jardín, florece una nueva esperanza en los corazones heridos de cada uno de los personajes. Al llegar a la casa de su tío y enterarse de un jardín que ha estado encerrado y descuidado durante 10 años, Mary comienza a sentir curiosidad y hace que su misión sea encontrar ese jardín escondido y hacer lo suyo. La vida de Mary en la mansión es una premisa intrigante, a medida que ella se da cuenta de los placeres simples de la vida, incluso de disfrutar de la compañía de los demás y ver cómo la tierra se despierta a su alrededor mientras florece en primavera. El florecimiento de un jardín es un simbolismo obvio de lo que puede convertirse la vida y cómo ésta puede cambiar para mejor cuando nos abrimos a las múltiples posibilidades. También se centra en la importancia de la mentalidad y el pensamiento positivo y optimista mientras trabajamos por lo que queremos. Los niños de la historia lo ven como magia, y aunque parte de esa positividad puede sonar cursi, es algo muy genuino que enseñar a los lectores jóvenes y que recordar a los lectores mayores. Que podemos encontrar cosas hermosas en la vida siempre y cuando estemos atentos a ellas. El jardín secreto es un maravilloso recordatorio del poder curativo de la naturaleza, la risa y el amor. Es una afirmación de la existencia de la magia, enmarcada en una historia simplemente hermosa. Las lecciones que se cuentan son simples pero profundas y apropiadas para todas las edades. Es una historia que se lee como una apasionada carta de amor al mundo natural. Hay un tema sutil de realismo mágico en todas partes, especialmente cuando se trata de Deacon, un amigo de los animales de 12 años que puede conversar con fluidez con los petirdojos. Pero la verdadera magia es completamente natural. Las raíces se extienden a través de un suelo fértil. Los cogollos bañados por el sol estallan en tallos vibrantes. La resistencia tanto de las plantas como de los niños se manifiesta en cada día que pasa. Cada capítulo es como un pétalo nuevo que se abre y se extiende para saludar al mundo con alegría. Otro de los temas importantes de la novela es la necesidad de tener un espacio propio. Mary ha vivido rodeada de cuidadores y sirvientes y con poca privacidad, sin espacio, sin necesidad o capacidad para guardar secretos, y sin conciencia de sus propios defectos personales y cómo podrían estar relacionados. El jardín permite que su día a día se desarrolle sin guía, sin obstáculos y sin ayuda. Aquí existe la sensación de que tener riqueza y clase no solo son privilegios, sino que también pueden ser limitantes. El carácter como la mente, el cuerpo o un jardín necesita ser trabajado, nutrido y mantenido para desarrollarse y crecer. Combinando estos, el poder curativo de la naturaleza y el renacimiento son también temas principales de la historia. Hay algo en la transformación de Mary que reconforta el alma. El remedio para sus dolencias es tan simple y tan profundo. La sociedad actual ha perdido su conexión con la naturaleza y con un estilo de vida más sencillo. Los placeres de la vida son numerosos, pero debemos tomarnos el tiempo para notarlos. La felicidad es realmente tan simple como buenos amigos, buena comida y aire fresco. A medida que nuestras vidas se vuelven más complicadas y estresantes, el jardín secreto se convierte en más que una novela de nostalgia, en una señal para dar un paso atrás y recordar las verdades sencillas que hacen que la infancia sea tan especial. Abre los ojos del lector a la magia que existe a nuestro alrededor todo el tiempo. ¿Y tú ya has leído El jardín secreto de Francis Hudson Burnett? ¿O es un libro que te llama la atención y que quisieras agregar a tus próximas lecturas? Cuéntanos tus opiniones en los comentarios. No olvides darle la manita arriba a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para recibir una alerta cuando se publique un nuevo video. También puedes compartir este video con cualquier persona a quien creas que le puede interesar y ser de utilidad. Hasta entonces, ¡félices lecturas!